La diosa, la diosa, recelando su mejor paena en el gimnasio, por Dios Mr. King Que lindo baila Melisa Imagínate sacarla a bailar Hay que aplaudir nomas, solo hay que aplaudir El que sabe, sabe, así es Mr. King ¡Epa! ¡Diosa! ¡Diosa! Que no acabe la canción nunca, por favor ¡Dale, repite! ¡Dale, repite! ¡Repite! 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 ¡Aguan a bailar a la muchacha! ¡Celestial! ¡Hasta el noticiero que siga bailando! ¡Cambio! ¡Entra 666! ¡Ey! 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 ¡Aguan a bailar a la muchacha! ¡Cambio! ¡Ey! 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 Todo el mundo reza que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar Eso será una rareza ¡Ay, Chiclayo! ¡Que viva el chingirito! ¡Que viva la tortilla de raya! ¡El empecéo de choclo! ¡El arroz con pato! ¡Ay, qué rico! ¡Dios mío! ¡Saludos a todas las provincias del Perú que nos ven! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! Y Anonymous hace su ingreso Y aquí Aquí define el programa Probablemente El baile define el programa Anonymous no sabe a dónde ir ¡Anonymous le da el empate! ¡Vengan las dos! ¡Despiren! ¡Despiren bailando! ¡Despiren bailando, chicas! ¡Despiren bailando! ¡Vengan para acá! ¡Vamos! ¡Las dos a la vez! ¡Tomen aire! ¡Respiren! ¡Respiren hondo! ¡Ahora sí! ¡Mr. G! ¡Respiren! ¡La que gane esta prueba gana el programa! ¡Prácticamente! ¡Ahora sí! ¡Vamos! ¡Suelta la música! ¡Ahora sí! ¡Ay Dios mío! ¡Ay por Dios! ¡Ah no! ¡Ah no! ¡Quimpará! 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 Este punto define el programa. Samba do Brasil. Do Brasil. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! Vamos entonces. Vamos entonces a ver qué dice Anonymous. Y Anonymous dice que... ¡Empate! Los dos tiran el dado. Los dos tiran el dado, capitanes. Los capitanes. Nicola Porchela y Iaco. Arriba. ¡20! ¡15! ¡Empate! Habían cinco puntos de diferencia y acá se acaban de igualar. 20 a 15. 55 y 55. Última tirada de dado. Vamos, ahora sí. ¡Oh! ¡10! ¡Ganan los leones! ¡Ganan los leones! Después de la pausa sabremos los dos sentenciados de las cobras. Ya venimos. Hoy día ganaron los leones, muy reñidos estuvo el programa. Sin embargo, las cobras tendrán dos sentenciados. Yaco, por favor, tú empiezas sentenciando a una cobra. Viene Yaco entonces, nos va a decir por qué y a quién. Lo sentencio porque ha demostrado que está alcanzando un nivel excelente para llegar a la final. Se está convirtiendo en uno de los más fuertes y es uno que nunca deja de pelear el punto hasta el final del juego. A José Lito Carrera. José Lito Carrera y Nicola Porchela, por favor, ¿a quién sentencias tú de tu propio equipo? Primero, porque Yasmín me lo pidió, quiere agradecer a León que le pidió disculpas por todo lo que pasó en el primer juego. Y ahora, porque siento que desde que llegó comenzó arriba y ha ido bajando poco a poco. Y de verdad, Nathalie también agarró un nivel que no pensamos que iba a tener. Pero creo que Nathalie viene a una operación y debería ganarle. Y no está siendo así, a Andrea. Andrea San Martín entonces a sentencia. Mañana dos sentenciados más. El día viernes, uno de ellos se va del programa. Hasta mañana. Chau, 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 chau.